Toda persona que se masturba mata una célula, decía el Vaticano, que nunca se tocó ahí, pero sabe, no sé, habla de cosas que nunca hizo, pero que conoce. Valga la ironía. Cabe agregar y señalar, el único argumento, único argumento en contra, porque es el único argumento en contra que tiene, que sea verdaderamente científico en su uso para usar, en contra de la ley del aborto legal y gratuito, el único argumento posible en contra es que se use como método de especulación para adjudicar embarazos, la autoría de un embarazo, a un varón que no haya incurrido en adentrarse en la grieta y que le adjudiquen el ingreso a la grieta. Es el único argumento, o sea, que no se guarde un registro de ADN como resguardo jurídico que mantenga un grado científico de equidad. Es el único argumento que se puede emplear o utilizar en contra. Los demás son todos a favor, científicamente hablando, ¿no? Hablando desde la coherencia. Es el único argumento. Ahora, no puede ser tampoco que un país entero esté pelotudeando. Yo estuve en la calle cantidad de horas en la marcha a favor del aborto, es más, le pregunté a una mujer policía donde estaba la fila de violadores en masas y públicos en apoyo al aborto legal y gratuito y no me supo responder. Después tuve un diálogo incluso con gente que estuvo ahí. Y, es más, una chica estaba al lado de un tal Nicolás Ruiz, que es una chica que militaba en el Glazer cuando yo pegaba carteles del Glazer y demás. Que además está todo arraigado de ideas mías, ¿no? Como tantas otras copias de Marea Pop, Camino Pop y, bueno, en fin, y demás. Y Rock and Pop. Lo interesante del caso es que, no sé, se usa como forma distractiva todo esto. Pero bueno, en fin, nos vemos en Disney.